Último video sobre rectas y puntos notables dentro de un triángulo. Vamos a hablar ahora de la altura de un triángulo y lo que sería el ortocentro. Mira que esta palabra ortocentro, de hecho en algunos países el orto tiene un significado, orto viene de perpendicularidad, de recto, de ángulo recto. Entonces, ortocentro tiene que ver con 90 grados de alguna manera. Antes de hablar de alturas de un triángulo, si tú estás en el suelo y tú te ubicas acá y tú vas caminando por ahí, por la calle, así es lo más relajado en el mundo. ¿Qué pasa si tú tienes un árbol acá? Imagínate que esto fuese un pino. Si tú quieres saber la altura de ese pino, de ese árbol, tú te ubicas en la copa del árbol, ¿cierto? Y buscas una línea completamente perpendicular al piso para saber cuál es la altura que tiene ese árbol. ¿Me sigues la idea? Ahora, ¿qué pasa si tú sigues caminando y llegas a una escultura? Y la escultura tiene esta forma, por ejemplo. Tiene algo así. Es una escultura que tú puedes observar. Si tú quieres la altura, tú no te vas a agarrar y vas a medir cómo está la altura desde este punto, desde este otro punto. Tú buscas el punto más alto de ella y a partir de allí dices, ves, pero sí, ¿a qué altura estará eso? Buscas un valor que sea perpendicular. Pero tú esa escultura, si la pudieras girar, vas a tener diferentes tipos de altura. Pero lo que te quería hacer entender era esto. No importa que tú tengas la altura, siempre va a ser perpendicular a una superficie que para nosotros, dependiendo de dónde lo veamos, va a ser horizontal. ¿De acuerdo? Perpendicular a lo horizontal. Va a formar un ángulo recto, ortogonal. ¿De acuerdo? Excelente. Ahora, la altura depende del triángulo en el que estés trabajando. Si el triángulo es acutángulo, si el triángulo es obtusángulo o rectángulo, el ortocentro va a tener una ubicación y va a tener una condición en particular. Atención a esto. Si el triángulo es acutángulo, es decir, tiene tres ángulos internos que son menores de 90 grados, vértices A, B y C, vamos a ver cuáles serían las alturas. También tendríamos la situación donde el triángulo fuese obtusángulo, vamos a hacerlo un poquito más chiquito, para que nos quede bien la escala en el dibujo acá. Si fuese obtusángulo, donde un ángulo es mayor de 90 grados, acá tendríamos A, B y C, y ahorita vamos a trazar las alturas que están relacionadas. Y acá, si el triángulo es rectángulo, acá formando un ángulo recto, teniendo aquí A, B y C, vamos a ver también la ubicación del ortocentro. Si el triángulo es acutángulo, ángulos agudos, el ortocentro está interno en el triángulo. Si el triángulo es obtusángulo, tiene un ángulo obtuso, el ortocentro está por fuera del triángulo. Y si el triángulo es rectángulo, el ortocentro está ubicado aquí, en el vértice recto, en el vértice ortogonal. Ya vas a ver por qué. A ver, la altura, si te ubicas en este punto, desde el vértice hasta acá, normalmente uno dice, no, la altura del triángulo es una sola. No, tú tienes tres alturas, porque depende de cómo veas el triángulo. Esto tú lo puedes ver, si lo ubicamos así, ese triángulo, la altura desde el vértice más alto sería perpendicular a este piso. Pero qué pasa si giras el triángulo así ahora, vas a tener otra altura. Si giras el triángulo así ahora, vas a tener otra altura. Entonces, imagínate que vas a estar moviendo esto como si fuese una hoja de papel literal. La altura desde acá arribita va a formar 90 grados con el suelo, y sería ese segmento. Ahora, esto es si tú estarías ubicado aquí, en el piso, viendo hacia allá arriba, viendo la altura. ¿Sí? Pero qué pasaría si ahora el piso no fuese este, sino que el piso fuese este, y tú estás ubicado así, viendo el triángulo a la altura. O sea, giramos esto. ¿Me sigues la idea? La altura sería perpendicular a este piso. Entonces, tendríamos tres alturas. En el fondo es, desde el vértice vas a trazar una línea que va a ser perpendicular al otro piso. Perpendicular a este sería por acá aproximadamente. Mira que aquí estamos generando aproximadamente 90 grados. Y este puntito que está aquí, también, donde se está intersectando, también va a ser la altura si la trazamos de este lado. Entonces, vamos a tratar de hacer el dibujo lo más representativo posible. Sería algo así, si cruzamos en el mismo punto, suponiendo que esto es 90 grados. Ese punto de intersección se le conoce como el portocentro, el punto donde se cruzan las tres alturas del triángulo. Si tú te ubicas aquí, viendo hacia acá, esta sería la otra altura del triángulo. Para un triángulo agudo, acutángulo, hay algo interesante. Mira esto. Esos tres puntos donde tú cruzaste, esos tres puntos que tú cruzaste, forman un triángulo interno. Mira, este de acá, este de acá, y este de acá. Forma un triángulo interno. A ese triángulo, se le conoce, ese triángulo azul, se le conoce como el triángulo órtico. Triángulo órtico. Viene de que está relacionado con el ortocentro. Y adivina qué. El ortocentro es el incentro de ese triángulo órtico. Yo te podría decir que este punto es el centro de esta circunferencia que es inscrita a nuestro triángulo órtico. Qué bonito, ¿cierto? ¿Qué tal? ¿Qué te parece eso? Mira cómo, básicamente, las tres alturas, cruzamos puntos, y aquí el ortocentro es el incentro, lo vimos en videos anteriores que era el incentro, del triángulo órtico, que es el triángulo que se forma con los cruces de las alturas con los lados de un triángulo. Esto solamente aplica para un triángulo que sea acutángulo, que sus ángulos internos sean menores de 90 grados. ¿De acuerdo? Vamos a dejar este aquí, triángulo órtico, vamos a dejarlo así. Vamos ahora con este otro triángulo de acá. La altura más fácil de este sería del punto B al otro vértice. Esa sería la altura más fácil. ¿Por qué? Porque al final, si tú lo ubicas acá, te lanzas una línea que sea perpendicular aquí al segmento. Mira que es perpendicular. Esta altura sería esta línea como tal. Vamos a tratar de hacerlo lo más perpendicular posible aquí, que tenga esta secuencia. ¿Por qué? Porque el ortocentro va a estar por fuera, lo dije al principio. Mira que esta altura tendríamos que estirar el piso. Tendríamos que estirar el piso para saber cuál va a ser su altura. Entonces, a partir de aquí lanzamos una línea que va a ser perpendicular al suelo. No pareciera en el dibujo, pero vamos a asumir que es perpendicular. De hecho, vamos a tratar de hacerlo mejor acá. Acá, me permites un momentico, así en tiempo real, vamos a hacerla lo más perpendicular posible. Ahí queda un poquito mejor, ¿cierto? Entonces, acá tendríamos perpendicularidad. Y observe que aquí estas dos líneas se están cruzando. Ahí tiene que venir el otro segmento. La tercera altura, falta una. Si tú giraras esto, ¿hacia dónde estaría la proyección del triángulo para la altura? Mira que tendrías que proyectar esta línea de acá. ¿Ok? Esa línea. Y aquí tendríamos esta otra altura. Es como si tú hubieses aquí ubicado y dijeras... Ey, viéndolo así de lado, el triángulo lo tendrías así girado y dices, ¿cuál sería esa altura? Y lanzas una línea que sea perpendicular. ¿Adivina dónde va a cruzar esa línea que va a ser perpendicular? Si hacemos un dibujo 100% a escala, bien, bien hecho, bien, bien hecho a escala, aquí por ser perpendicular, esta línea que va a cruzar así, y esta otra, creo que lo había borrado, esta otra, la hacemos bien perpendicular, el punto de cruce, de intersección de los tres, ese punto externo, haciendo un buen dibujo, ¿ok? Ese punto externo sería el que se conoce como el ortocentro. El ortocentro, mira que para un triángulo, que es este negro que está acá, está por fuera del triángulo que tenemos en cuestión. Entonces, las tres alturas salen de ese triángulo y se cruzan acá. Mira que esta altura, desde el punto B hasta este segmento, es como si giraras el triángulo, ¿sí? Al girar el triángulo, tú tendrías de aquí a acá, básicamente, esa primera altura. Pero si quieres ver desde aquí, de aquí a acá, tendrías la otra altura. Básicamente, es esta distancia, desde aquí hasta aquí. Esta distancia sería nuestra altura 1. Vamos a suponerla, desde aquí hasta aquí, sería para nosotros a niveles de geometría nuestra altura 2. Y desde aquí hasta acá, para nosotros sería la altura 3. Pero la proyección de las tres alturas se conecta en el mismo punto que se llama ortocentro. Para el caso del triángulo que es rectángulo, vamos a ver cómo quedaría. En este caso, la altura, la inicial, si tú te paras aquí, ya es perpendicular. La primera altura ya la tendrías, que es el lado del triángulo. De aquí a acá, ya tendrías la primera altura. Lo podemos llamar así, así como hicimos con este, la primera altura H1. La segunda altura, si giras el triángulo, si lo giras, mira que va a ser también esta otra distancia. O sea, desde aquí hasta acá, va a ser la otra altura. El otro, cuando lo hablemos en trigonometría, que hablemos de pitágoras, catetos, etc. Ahí vamos a ver que los catetos serían las alturas dependiendo de cómo tú veas el triángulo. Si lo ves así, o lo volteas, la altura y la base se van a intercambiar. Esas serían las dos alturas. Y mira que las dos se cruzan en este punto. La tercera altura, si tú lanzas una línea a partir de aquí, que va a ser perpendicular allá, es como si giraras este triángulo, tipo una escuadra, si la giraras y veas el triángulo recto en la parte de arriba. Es decir, tú haces algo así, donde aquí está el triángulo rectángulo, la altura va a ser esa distancia. Entonces aquí, al hacer el cruce, directamente en este dibujo, tendríamos que a partir de allí, al ser aquí perpendicular, esas tres alturas, que serían esta, esta y esta, se van a cruzar en el vértice donde es perpendicular. El ortocentro estaría ubicado justo en el vértice, en ese caso. Y básicamente ahí tendríamos las tres situaciones, las tres condiciones. Mira que aquí, el triángulo cuando es acutángulo, los tres puntos por donde pasan las tres alturas, generan un triángulo que se le conoce como triángulo órtico. El ortocentro del triángulo acutángulo es el incentro del triángulo órtico. Era la condición que queríamos trabajar acá. Cuando el triángulo es obtusángulo, el ortocentro queda por fuera, pilas con la media de las alturas. Y cuando el triángulo es rectángulo, el ortocentro está justamente en la esquina. Ahora mira la animación, mira cómo se va moviendo el ortocentro. Mira cómo básicamente, dependiendo de la ubicación de los vértices, tú vas a tener que el ortocentro va a cambiar de posición. Mira cómo ahora teniendo un triángulo que es rectángulo, el ortocentro efectivamente se monta en lo que sería el vértice ortogonal, el vértice donde tienes el ángulo recto. Si el ángulo es, si el triángulo es acutángulo, mira cómo estaría dentro del triángulo. Si el triángulo es obtuso, si es obtusángulo, el ortocentro se sale, se sale del triángulo. Básicamente esa es la animación que quería mostrarte. Espero que te haya gustado, que te haya quedado claro, que hayas entendido. Deja un like, deja un comentario, suscríbete también y en epsilonacademy.com tienes la parte práctica. Chao. 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 Chao.